Sin compasión y sin pena, una ilusión me rompiste Y es por el triste final que a nuestro sueño le diste Que nos separa a los dos ¿Cómo contar esta historia de amor sin que me llene por ti de dolor? ¿Pero qué puedo ahora ser yo si ya tu ser me olvidó? Se me rompe el alma cuando me acuerdo de ti Y me ahogo entre lágrimas porque estás lejos de mí Porque mis brazos te extrañan y tú jamás lo sabrás Que un puñal se me clava cuando te busco y no estás ¿Cómo contar esta historia de amor? Sin que me sangre por ti el corazón ¿Cómo aceptar en mi vida este adiós? Que nos separa a los dos Se me rompe el alma cuando me acuerdo de ti Y me ahogo entre lágrimas porque estás lejos de mí Porque mis brazos te extrañan y tú jamás lo sabrás Que un puñal se me clava cuando te busco y no estás Música 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 Música